¿Qué cree, comadre? El otro día me marcó un tipo diciéndome que le diera 100 mil pesos porque tenía secuestrado a mi Panchito. ¿Y qué hizo, comadre? Lógico, colgué y marqué el 066. ¿Y Panchito? Panchito estaba en su escuela. ¿Quién no sabe que ese tipo de llamadas son falsas? Se les llama secuestro virtual. Si esto les sucede, conserve la calma y marqué el 066 o 089. Ahí le dirán qué hacer como a mí. Y tu llamada es anónima y confidencial. Tabasco, cambia contigo. Secretaría de Seguridad Pública. Gobierno del Estado.